La bendición de la muerte Para que le vaya bien No olvide mirar de frente No olvide portarse bien No juegue diente por diente Eso no es para usted Eso hace toda la gente Usted tiene otro deber Y por las calles de mi ciudad Yo te voy a enamorar Y día tras día juntos buscar Resucitar, resucitar Los dos serán dependientes De una mortal relación Los dos estaban dementes Dicen que eso no es amor Pero que sabe la gente De cosas del corazón Si ellos son muertos vivientes Tienen alma de robos Y por las calles de mi ciudad Y por las calles de mi ciudad Yo te voy a enamorar Y día tras día juntos buscar Resucitar, resucitar Y por las calles de mi ciudad Y por las calles de mi ciudad Y por las calles de mi ciudad Gracias.